Música Música, eres tú mi inspiración Por ti soy yo quien soy y me entrego a los demás Música, por ti me siento boleño Y vivo por fin los sueños que jamás pensé alcanzar Música, eres tú mi expresión Sentimiento y sensibilidad Por ti alcanzo yo mi libertad Música, eres tú mi expresión Sentimiento y sensibilidad Por ti alcanzo yo mi libertad Música, portando nuevos caminos Por ti encuentro nuevos amigos que me dan seguridad Solo cuando pienso en los demás Música, me doy cuenta de que lo que estoy haciendo no lo haría por nada más Música, eres tú mi expresión Sentimiento y sensibilidad Por ti alcanzo yo mi libertad Música, eres tú mi expresión Sentimiento y sensibilidad Por ti alcanzo yo mi libertad Música, eres tú mi expresión Música, eres tú mi expresión Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.